Pues me parece muy excelente que las renovaciones del barrio San Bernardo esté mejorando, quitando las pobres casas viejas que ya eran un partir muy feo y pues no, me parece muy bonito que esté mejorando el barrio. Considero que es un proyecto que nos va a dar la posibilidad de tener nuevas alternativas. Uno de vivienda, de espacios al aire libre, de espacios para compartir. Maravillosos, es que nuestra ciudad se está quedando en el olvido, con falta de vías, falta de comunicaciones y estos proyectos pues le van a dar una nueva imagen a la ciudad. La alcaldía distrital se ha preocupado mucho por darle prioridad a este sector. Impopulares, pero eficientes. Alcaldía de Bogotá.